Por lo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Es la locura que se tocó, no se compara con nada Yo a eso quedate, vengo a rentar, y vengo a su vida Con la alegría de mi corazón ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Racksevanda Hinchaz Así es, un video bastante pedido últimamente, y acá se los traigo por supuesto El telón gigante de Olimpia de Honduras, el tremendo trapo de la Ultrafiel Así que, no demos más vueltas y vamos a arrancar nomás Ya la mierda viejo Miren lo que era este tremendo recibimiento de Olimpia Centenario de Olimpia Y los muchachos de la Ultrafiel Así responden, loco Tremendo el telón viejo A la mierda Tremendo trapo, loco Zarpado trapo, muchachos O manta, como dicen ustedes Sí, es indudable que yo también me siento Con todas las estrellas Logradas a lo largo del tiempo Mierda, loco Esto es festejar a lo grande viejo Otras celebraciones de otros clubes de la liga Y este momento especial para Olimpia Contra un gran rival como es el América 66, 67, 69, 71, 77, 88, 88, 88, 88, 88, 89, 89, 92, 95 Luego en el 97, 99, 2000 Ahí aparece la apertura, 2000 Ya aparecen los torneos Apertura y Clausura Ahí mostrando Y aquí tenemos la apoyadita De los típicos ganados Cada una de las estrellas Que simboliza Los 25 típicos de la Ultrafiel Sin duda De las mejores hinchadas de Centroamérica Espectacular esa entrada, loco No sé si estará lo de CONCACAF También Orlando O también esa clasificación A los mundiales de clubes Que fue muy especial para Olimpia Solamente la bandera De los títulos nacionales Respejando lo grande Y dejo de cómo se debe Los 100 años De este glorioso equipo De Centroamérica El Olimpia Y vamos a escuchar el audio De Omar Mendoza Porque sigue la ceremonia Escucharemos Bueno amigos Así pasa mi reacción Al Centenario de Olimpia De Honduras Y la verdad muchachos Tremendo trapo Que se mandaron Viejo Tremendo telón Y esta hinchada de Olimpia Que la verdad Es impresionante Ya saben Si este video les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este canal Siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo amigos Una abrazo grande